La situación planteada nuevamente, sobre todo en el barrio central y que usted estuvo a cargo del Ejecutivo, ¿se va a hacer algún tipo de, digamos, sugerencia al Ejecutivo Municipal respecto a la situación planteada en la Avenida Rotter, en la Avenida Libertador? Con respecto a... perdón. Por ejemplo, el otro día es recurrente el tema de que haya agua sobre la Avenida Rotter, ¿no es cierto? No se ha logrado una solución. ¿Ustedes van a hacer algún tipo de sugerencia para que se avance con alguna obra que... Sí, la idea es justamente sugerir algunas... A ver, acá el tema del agua con el cambio climático vamos a empezar a tenerlo constantemente a esto, ¿sí? Y como verás, en nueve días tuvimos tres lluvias, entonces es necesario empezar... Tres lluvias grandes, digamos. Sí, importante, ¿no? La del domingo realmente fue muy importante. Entonces sí hay que trabajar en lo pluvial, ¿sí? Creo que ha sido un trabajo importante sentarse con los concejales y estar todo de acuerdo para hacer realmente obras a nivel pluvial, ¿sí? Bueno, fíjate que si bien la Boca de Tormenta en la Avenida Rotter, ahí frente de Quintuco... Sí, 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 sí. Solucionó en gran manera porque drenó. Obviamente, cuando viene la aluvión es imposible que drene todo, pero sí de un día para otro estuvo drenado. Pero sí hay que hacer obras porque te quedan en la Avenida Rotter. Por ejemplo, también vemos que en los reductores de velocidad, cuando viene el agua, ¿no es cierto? Se encajona. Se frena y se te acumula, entonces te hace pasar por arriba la vereda. Me parece que hay que empezar a trabajar puntualmente. Que, bueno, obviamente voy a primero acá desde el Legislativo y transmitirse al señor Intendente, que lo sabe porque él también tiene conocimiento de lo que son las lluvias, ¿no? Lo que es el agua. Bueno, ¿cuál fue, qué dejó, digamos, esta experiencia de lluvia tan importante en la ciudad durante el domingo y lunes? Sí, en realidad, si es a nivel... Como experiencia, digo, para las próximas... Claro, yo creo que, a ver, las situaciones son en el momento de la lluvia y después, ¿no? En el momento de la lluvia yo solamente puedo utilizar paliativos, es decir, ver si alguna casa, si alguna familia necesita una evacuación, qué asistencia necesita, leña, nylon, traslado, porque uno puede mover maquinaria para arreglar una calle en pleno aluvio. Después te deja todas las situaciones, en el caso de la rotura de calle, que es muy significativo cuando corre el agua realmente la corriente hace mella, ¿no? Y genera... Dunas de enorme... No, a ver, el agua te genera los canales, fíjate si has estado, o seguramente he estado, en la calle Traful, lo que rompió la calle Traful, y después, obviamente, el tema de la arena que viene con el agua y que se te empasta, ya te decía, en los productos de la velocidad, en las esquinas, realmente... Y que las casas también no están preparadas por ahí para el agua, están más preparadas para el viento, pero no para el agua. Y te lo puedo hablar por experiencia, porque en mi casa se llovió por todos lados. Entonces, estamos más preparados para el viento que para el agua.